La Elfa ensombranteó, las muñas verdes como mis hijos Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos puros holos Arrebatado dando vueltas en la jifesta A los míos tengo una rubia que tiene gran edad testa Quiero que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jifesta A los míos tengo una rubia que tiene gran edad testa Quiero que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jifesta Porque la vida es solo una Porque no hacemos una, pero no como Zuna Cogejame ese culo por pa' quítame la embuna Es que yo como toto, por eso es que no hay una Baby, la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que estemos a ir, la que me escucha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el ambajo siento Esas tetas son un monumento Esto es un par de rebalo N.U.E.L.I.S.A. Te ve en tu cuarto en la sección bachillerato Si dices que no fuimos en teatro Se toca y me mandan los retratos Marginando en la troca La cubana que cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saque y se lo coloca Si eso grandote soy otra le rebota Hasta en el asiento me cualque la nota Una vueltita la turco dice el por la cota Vale feliz pa' lo monte Arrebatado dando vueltas en la gifeta Yeah Conmigo una rubia Tiene grande la testa Y el que ella se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Si quieres dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada Pero no cerramos No frenamos Ya tú sabes lo que vamos Está tan rica que se merece Guagua del año Llevo todo el día goceando En una L for one Si es que me espera el nube En el hotel San Juan Ey Yo quiero disfrutarme ese manal Sabes que eres de la que ande a semanal Tú conoces mi flow Mi vida es una movie Dice que es natural Pero pa' mí que sí soy el booty El novio ni que es elfer Mientras él está en el boogie Encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia Tú eres mi guía Me vas a hacer casarme como Nicky Am Porque en esto siempre quieren investigar Con un vino ni me cambio la identidad La J y la M Díselo Jonah Mix Que lo, que lo, que DJ Alan Come